Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y hace unas 15 horas un suscriptor me ha mandado un mail diciéndome Hola, te llevo siguiendo desde hace años y tus tips, tus tips, tus tips, madre mía, tus tips Me han servido mucho, he hecho este vídeo con muchísima calidad que me ha llevado horas de trabajo Si que probablemente me digas que no o que me ignores Pero me encantaría que reaccionaras en directo para poder ayudar a mi canal Y a mi equipo profesional a tener un poco de repercusión Eso de a mi equipo profesional es como... ¿Qué eres, G2? A la gente llama muy a la ligera algo profesional El vídeo enseña spots muy buenos y desconocidos A ver, vamos a ver si es cierto Vale, vamos a ver justamente este vídeo Estaba viendo un poquito más a ver si ponía algo más destacado Pero no, este es su canal, lo tendréis abajo en la descripción Como recomendación, yo personalmente si tuviese que pedir un poco de spam Pero spam del bueno, vale, en este caso spam sé que casi siempre es algo malo Pero bueno, si tuviera que pedir spam o pedir un poco de ayuda o publicidad para mi canal Lo pediría cuando llevase mucho contenido ¿Vale? ¿El por qué? Porque ahora mismo yo digo, vale, si has hecho este vídeo ¿Y de qué va a ser el próximo vídeo? No lo sé Vale, igualmente lo he dicho Vamos a ver este vídeo Personalmente no sé para qué pones la descripción y todo esto en inglés Si esperas llegar a un público en español Pero bueno, la verdad, eso ya es para cada uno ¿Vale? Yo voy a darte consejos Tanto de YouTube, de vídeos, un poquito de todo ¿Vale? Vamos a ver obviamente todo esto Tengo que decir que no lo he visto Así que, bueno, te voy a dar consejitos a nivel de vídeo ¿Vale? Como yo lo haría o como creo que es mejor ¿Vale? He visto literalmente unos 15-20 segundos Pero como recomendación Si es tu primer vídeo ¿Vale? No puedes pegarte 10 segundos con House Spot ¿Vale? En plan, la gente que va a entrar y va a decir esto ¿Qué es? ¿10 segundos de literalmente lo mismo? Nada, ¿vale? Llevamos literalmente 20 segundos No se ha mostrado nada ¿Vale? ¿Es de consola? No Y lo digo por la calidad del vídeo, ¿eh? Se ve literalmente a baja resolución Vale, a ver estos insanos spots Que es este que no lo he visto, ¿eh? Y eso sirve exactamente para... A ver, ya que estamos voy a... Voy a criticar o alabar los spots, ¿vale? Si me parece una mierda, pues... Pues lo diría, la verdad Ese para empezar es un poco castaña Y te explico el por qué Bueno, ya empezamos con los pasos negros ¿Vale? El por qué literalmente una persona hace rappel ahí invertido Y te ve todo, ¿vale? Tiene toda la ventaja sobre ti ¿Vale? Vale, invisible black case Bueno, espejo y alarma de proximidad Personalmente, te digo Si vas a hacer el contenido en inglés No sé para qué pides publicidad a un canal en español O sea, es súper... Súper empezado, la verdad Pero si el arma es una mierda O sea... El por qué Solo va a detectar cuando literalmente esté delante tuya ¿Vale? Es igual, o sea, ahora mismo Solo va a detectar a las personas que pasen por aquí adelante Por aquí O sea, si esta persona pasa directamente por este lado Que de hecho es para donde va a pasar si quiere plantar la bomba ¿Sabéis? A ver Vale, este por ejemplo, sí Vale, este te lo compro Sí, vale Este te lo compro Aunque vas a gastar demasiado Demasiadas balas en romper una cosa De un lado a otro ¿Vale? Es todo el tema de armario Vale, esta por ejemplo sí te la compro Esta sí ¿Vale? Perdón, el tema de la música y tal La verdad es que bastante bien ¿Vale? Muy, muy guay Eso sí, te pediría No sé si es por tema PC o algo Pero que... Como consejo No se ve como debería ¿Vale? Eso como consejo Si te das cuenta en mis vídeos Se ve a mejor calidad Y en este caso es porque los grabo a 1080 ¿Vale? Pero luego los subo a YouTube a 4K ¿Vale? Eso lo hago desde el editor ¿El por qué? Porque YouTube te baja de por sí la calidad de los vídeos Entonces Una calidad de 1080 Igual se te puede ver a 720 Sin embargo Una calidad de 4K Igual se te ve a 1080 o a 2K ¿Vale? Vale, esto es bastante antiguo ¿Eh? Amigo Esto es bastante antiguo Sí, bastante Llevas unos cuantos años tardes Pero bueno Entiendo que es un poco de todo ¿No? Vale, Oregon Spot Spot Oregon Mira, un consejito ¿Vale? Que no sé si lo has hecho en el principio Pero ya que vas a quedar esto Como consejito ¿Vale? Ya sabes que lo digo totalmente Joder Desde el respeto Desde el texto Si vas a quedar el tema de Oregon Spot Te pediría que la primera Y la segunda Es decir, la primera O ¿Vale? Como es inicio como tal Lo pusieras en mayúscula La S de Spot Igual Y que le metieras un pequeño zoom Pero un zoom muy despacito ¿Vale? Que fuese un Ampliándose ¿Vale? Muy despacito Muy leve ¿Vale? Spawn kill 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 ¿Vale? Esto de donde es Es que compromete la defensa ¿Vale? O sea No sé Este es bastante típico De hecho ese es Es muy antiguo Pero igualmente Entiendo que es un poco Spot generales ¿No? Te digo No he visto el vídeo Pero obviamente Como me has dicho Que es joder Que lo usas Con tu equipo profesional Tal y cual Entre tu equipo profesional El equipo que ya está creado Y que ya está Compitiendo oficialmente Tal y cual Por tanto Tratar el vídeo Como para eso ¿Vale? Y por tanto Me has puesto Insane spot Ve igual que aquí Ya que lo pones Un pequeño zoom Así Pero muy leve Despacito ¿Sabes? Que vaya muy muy tal ¿Para qué? Para que no quede tan vacío Random spot Madre mismo Antiguo Y solo te sirve Por si alguien te va a hacer Run out Entre la ventana Esto A ver Me has comentado En el vídeo Me has comentado Que hay partes Que no sean Que no sean Bueno Que salen negros ¿Vale? Que no sé muy bien por qué Pero Consejo Si sabes perfectamente Que pasa esto Que además ha pasado ya varias veces En 4 minutos Quita el vídeo Y arréglalo Perro Dice No es que me ha llevado muchísimo Tiene muchísima calidad No No Una cosa es que te lleve Mucho trabajo Porque no estás acostumbrado De editar Que eso es muy diferente Y otra que tenga mucha calidad Porque tú crees Que tiene mucha calidad ¿Vale? Vale Este sí Pero bueno Sí Bastante típico Sí De hecho Uno bastante atípico Es el spawn kill De justamente esta ventana ¿Vale? A ver si Voy a darle un poco para atrás Mira Un spawn kill muy atípico Es justamente El que poca gente Bueno poca gente En rangos bajos No lo saben Esto obviamente Ya es a partir De rangos más altos Es justamente Desde esta ventana ¿Vale? Si tú rompes esta ventana Por el tema de que Hay palmeras por el medio Tú puedes hacer un spawn kill Hacia el otro lateral ¿Vale? Pero veis Teniendo en cuenta Que poca gente Sale por aquí La gran mayoría De las personas Salen justamente Por el otro lado ¿Vale? Justamente Por el izquierdo A ver A ver A ver No se ve nada Este es el típico Este es mucho mejor El por qué De hecho Consejo Si te vas hacia adelante Hacia la derecha Tienes todo el pasillo Y lo ves a través de las balanillas Esto es una castaña Vale Justamente Si te pones más a la derecha Se ve perfecto ¿Vale? Pero te digo Esto es muy 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 típico Justamente ¿Veis esto de aquí? Es justamente Lo que se vería Desde el otro lado Y viceversa La música es muy chill La verdad es que la música Acompaña Igual Igual demasiado Hace bien el vídeo Muy muy lento Pero bueno Lo mismo Aquí un pequeño zoom ¿Sabes? Para que no veamos Bueno Sí ¿Qué pasa? ¿Sabes? Esto ni de coña Lo ponemos La verdad Es que me llamo Ni de coña Lo digo De aquí Que va Que va Que va Que va Que va Olvidad Esto no lo hagáis Que va Que va Que va Que va Que va Se acaba de vender Toda la bomba Por Que va Que va Que va Que va Que va No lo siento No No te lo compro No Que no Que no Que no Lo dicho Si una persona Haciendo rapper invertido Tiene otra ventaja Que no Que no No tiene sentido Ningún esto Y además que comprometes Toda la defensa En el momento que esto esté abierto Como es de esta manera Una persona Desde aquí Esa persona ahí abajo No te ve Y realmente Solo te ve Si estás ahí pegado ¿Quién se va a poner Como una normal ahí pegado? Un bronce Vale No No te lo compro Es un spot De defensa Vamos a verlo Tampoco te lo compro El motivo Quieres ver una ventana Quedándote en una posición Literalmente que se te ve Desde amarillas Si es esa Este sí Este por ejemplo sí ¿Vale? El por qué Porque justamente Desde donde tú defiendes No estás tan expuesto ¿Vale? A ver si lo Lo corroboras desde abajo Vale Este obviamente sí Te lo compro Este es bastante antiguo también Este sí que se suele usar bastante Este de aquí Ni por asomo Me gustaría que se fuera Hacia debajo Para que él Para que se viera Desde donde tiene que defenderlo ¿Vale? Este es Ahí lo tenemos Es muy malo Gente Muy malo Mirad esto ¿Tú te crees que no va a haber Nadie cubriendo aquí en amarillas? ¿Qué va? 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 Sorry pero no Sorry pero no Este por ejemplo sí Por lo dicho ¿Vale? Está en la posición más o menos cubierta Etc No estás tan expuesto Pero otro no Este es el problema gente El tema de la Joder A ver Te digo Si no me hubieras puesto Insane Spot Te lo compro Y no te critico nada Pero en el momento que tú pones Spot Insanos Que son Spot Ultra Locos Es como Best Controller Champion Best Player del Mundo ¿Cómo se puede ser eso? En plan Mejor jugador del mundo Tal y cual Voy a criticar justamente Porque has puesto eso Esto es un Spot Y mira que te lo digo Gente Me encanta El tema de que salgan Creadores de contenido nuevos Que vengan Pues eso Que literalmente Que haya creado Del contenido nuevo ¿Vale? De Remus y Seed Porque creo que es algo importante Pero hostia Hacedlo bien No puedes marcar esto Como si fuera un Spot Literalmente Tirarte en medio de la puerta Es que por esas reglas Cualquier cosa es mejor ¿Sabes? No sé que está tratando De hacer la verdad O sea Llevo un ratillo Desde que ha empezado En Oregón Perdón Desde que ha empezado En Chalet No lo entiendo Sí Esto Sí Esto es un típico Sí Por ejemplo Consejo Cuando quieras mostrar Algo de ese estilo Cógete miras largas Porque si no Literalmente va a pasar Lo que pasa aquí Que la gente no sabe Qué coño estás haciendo O sea Cógete Por ejemplo Te coges un Rook En defensa Te coges un Sledge En ataque Con miras largas Te coges tal Y así ves exactamente De donde quieres hacer ¿Vale? Porque literalmente No soy un cagado Café Spot Pero te digo De chalet No he visto nada A ver en café Esperaba que me sorprendiera También siento que a ver Llevo aquí más años Que el cagar Y pues sé todo ¿No? Lo que para ti Igual puede ser nuevo Igual llevo el juego Cuatro años Es que es mucho más sencillo Que te cojas Y te subas aquí arriba Pero bueno Vale aquí está el negro Por ejemplo Si te inclinas Hacia la derecha En esta ventana Si te pones literalmente En la ventana A la derecha Del todo Entra peleando Puedes ver un ángulo Hacia justamente La zona de cóctel ¿Vale? Literalmente un píxel Ves literalmente La puerta Por la que pasan Los defensores Rara vez vas a ver Eso así O sea está muy bien Pero rara vez vas a ver Esa pared Sin reforzar Jet spot Jet spot Jet spot El típico run out De hecho Se suele hacer Sí Se suele hacer Hace fuera Bastante Joder Por cien años Border spot Fronteras Spot Spot Sí Spot de frontera Por cierto Hoy reaccionaremos Gente al trailer De Battlefield ¿Vale? Así son una Este por ejemplo Si que es bueno Este por ejemplo Si que te puedo comprar ¿Por qué? Porque tiene utilidad ¿Vale? Coge un ángulo largo No te expones demasiados Es una cerrada Pero oye Es un ángulo Bastante Un poco bastante bueno Y este si que te lo compro ¿Vale? Probablemente esto sería Muy útil con Kali Por ejemplo Con los demás operadores Bueno Lo chulo sería con Kali ¿Vale? Pero si este es bueno Ves aquí igualmente ¿Por qué no coges un operador Justamente para ello? ¿Vale? Lo que coges Un SMG 11 Con una mira 1 por 0 Que no se ve un culo Sí, sí Está muy bien Esto Córtalo Eres un canal nuevo ¿Vale? No comentas No sale tu cara Por tanto la gente Se está tragando ¿Cómo pasa? O sea ¿Cómo te pasas? ¿Por tanto el mapa? ¿O por el mapa? Sin nada Es como Bueno ¿Qué pasa? Voy a esperar ¡Fruitez! ¿Por qué crees que yo nunca Me callo en los vídeos? Porque si no estoy haciendo algo Si no estoy haciendo algo Que sea digamos Interesante de ver ¿Vale? Como por ejemplo Estoy llegando de una posición a otra Enseñando un spot Lo que voy haciendo es comentando Todo el rato Y que no Pues estoy con el esto Soy muy gestual Siempre estoy gesticulando Es lo que hace la cámara Si pones mi cámara Es decir Eso te va a ver a ti físicamente No ven los gestos El tal Tampoco hablas Tienes que aprovecharlo ¿El cómo? Cortando sitios ¿Vale? No te lo compro De verdad No te lo compro Espera A ver ¿Me estás diciendo Que vas a romper Realmente tu defensa Para hacer eso? No No creo Vamos a ver Vamos a ver La verdad Un poco Tu spot es que te quedes En una esquina No hombre No No hombre No Tu spot Es que esconderte una esquina Se nos viene el spot Tío No me jodas ¿Qué cojones Eso? No Te ha sudado un poco El pito ¿Eh? Compañero Pasado un poco El pito Con los spots ¿Eh? Lo pongo en esta esquina Y a spot Insane spot Vale Este sí Te lo compro Sí Vale Por lo dicho Este es algo diferente Tal No lo drogas Te pones en una esquina Y ya está Ya está A ver Un poco decepcionado ¿Vale? Igualmente No es tu primer vídeo Porque eso lo he visto ¿Vale? Eso Tengo que Tal El por qué Tienes Como veis Nueve visitas En este vídeo ¿Vale? Que es el único vídeo Que hay ¿Vale? Como veis Ponemos aquí Uy Solamente un vídeo Hace 5 horas Realmente no Si tú traes información Te dice las visitas que hay Por tanto Ha subido otro vídeo Solo que ese vídeo Lo tiene oculto ¿Vale? No sé qué tiempo tendrá el canal La verdad No sé si está por aquí puesto Perdón aquí 27 de febrero Bueno Tiene unos meses Te recomendaría En el momento Que tú te quieras Hacer un canal ¿Vale? Esto como Obviamente Como con todo el vídeo Consejos Es que primero Hagas tu marca Como tal Es decir No subas un vídeo Y esperes que la gente Te vea sin más No La gente quiere ver Tu nombre Quiere ver tu logo Quiero ver tal A ver Si me dices que F Es tu logo Hostias Estamos en 2022 Esto hace 15 años Pues vale Pero Literalmente Tengo yo el del caramelo ¿Vale? Y cada vez que tal Digo Cada vez que pasa un tiempo Digo Quiero cambiarlo Ya me parece antiguo Me metí una F Como tal ¿Sabes? Le damos una F normal No sé La verdad No sé Siéntate si Como consejo a final Siéntate en lo que quieras Como tal Es decir Si quieres ir a por el público Anglosajón Me parece perfecto Porque es el público dominante ¿Vale? O predominante en este sentido Ya que obviamente Hay más Hablantes anglosajones Y que hablan inglés como tal A que hablen En hispanohablantes ¿Vale? Intenta subir la calidad de los vídeos ¿Vale? Porque hay mucha competencia ¿Vale? Eso así Si me dice que lo haces en español Vale Te lo compro ¿Vale? No hay mucha competencia En ese sentido En anglosajón Si que hay muchas más competencias ¿Por qué? Porque son muchos más Y porque tienen grandes creados de contenido Como Bikini Body Tienen Coco Nutbra Tienen a millones Me dicen a muchísima gente Que cualquiera de ellos Te hace un vídeo Y no solo por visitas Sino solo por calidad Ya es como Wow ¿Sabes? Porque en mi caso No me curro tanto los vídeos Que digas Joder vaya obra maestra de vídeo Porque aparte de subir vídeos Todos los días Y se me sería imposible No está esa competencia Como para decir Tal ¿Sabes gente? Aquí se premia más la rapidez Y el eso La rapidez como tal A la hora de subir un vídeo Que realmente las queridas como tal ¿Vale? Al menos en Rainbow Sixish ¿Vale? Estoy hablando totalmente En este aspecto Pero bueno Igualmente Mucha suerte Tendrás la descripción abajo ¿Vale? Por cierto Me pasa Este es el link Hace 15 horas Luego me volviste a pasar otro Este ha sido subido hace 5 horas Es decir Lo has resubido Pese a haberme dicho Que O sea Lo has resubido Con los mismos errores Me ha dicho Oye Hay unos errores en negro Pásalos para adelante En plan Coño Antes de hacerme esto Tío Quítalo No me seas perro No me seas pago ¿Vale? Gente Creo que ya os ha gustado Si lo he hecho Si queréis que reaccione A vuestros canales Obviamente Por favor Espero que os lo ocurréis ¿Vale? Porque Joder El tema del spam A mi no me importa hacer spam Hacer publicidad O dar publicidad Si el contenido es bueno ¿Vale? Ya conocéis el caso de Jaramillo ¿Vale? La Jaramillo Que en su momento me pasó Bueno me pasó su canal Subido tal y cual Y dijo Hostia Me parece bastante guay Tiene mucha calidad Me parece que hace algo diferente Y me gusta ¿Vale? Aunque luego ya tal cual Me gustó ¿Vale? Que luego ya se distrayera Hice las cosas que no debía Tal y cual Bueno Lo hizo el tío bastante bien Vale Igualmente gente Nos vemos por aquí Joder 20 minutos de vídeo Para 11 relacionados Bueno Pues es lo que hay amigo Un placer en un siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo